hola pegas y pegas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que ay perdón no se ve que hoy estoy grabando con mi cámara que desde hace tanto tiempo que no grabo con mi cámara porque de hecho no me acuerdo si el primer vídeo que subo con mi cámara porque los otros vídeos los he estado grabando con el celular de mi papá creo pero bueno en este vídeo vamos a jugar por primera vez un juego o sea un juego de terror que ya vendí and ink machine que yo ya lo jugué voy por el capítulo 2 son creo que tres capítulos pero esta vez voy a realizar todo y empezar desde el capítulo 1 para que ustedes puedan ver cómo es este juego muy divertido gente y a mí no me da tanto miedo pero no sé a ustedes tal vez sí pero bueno no importa ahí les pongo la pantalla de mi computadora y vamos a empezar con el juego bueno chicos acá estamos en mi computadora en mi computadora donde juego todos los juegos acá y en donde algunas veces he grabado vídeos bueno en realidad no con esta computadora he subido a los vídeos pero bueno acá está el juego venía de machine que es como una caricatura vieja un dibujito viejo del juego y se hizo como un juego es un dibujito desde su montón de mil novecientos treinta por ahí ojalá el chico que vean bien ahora no estarán viendo también pero después con un filmora x no si firmora x mi editor de vídeo lo voy a recortar y van a ver ahí va a quedar mejor bueno vamos a empezar con el capítulo 1 juego nuevo acá estamos work hard work happy ese que tiene con unos cuernitos ahí es bendy capítulo 1 capítulo 1 imágenes en movimiento así se llama el capítulo 1 bueno acá estamos ahora nos vamos a ir por acá ahora nos vamos a ir por acá aquí vamos a ver acá vamos a ir por acá acá vamos a ir por acá acá vamos acá tenemos una batería y acá vamos a hacer Acá vamos a hacer que aparezca La maquina de tinta Que la verdad yo le digo Lavarropas con tubos Porque es un lavarropas gigante Con tubos, eso parece A mi me parece eso No se ustedes lo que les va a parecer Pero yo le digo, lavarropas gigante con tubos Acá tenemos las dos Energías Ponemos las energías acá Ahí Ahí Ahora la palanca Es un poco difícil para mi Envocar todo bien acá O poner derechito así Porque se corre mucho Y está muy Muy de lado Y acá está, el lavarropas con tubos La maquina de tinta Que se llama el lavarropas con tubos Para mi Bueno ahora Tengo que ascender la maquina de tinta Que lo pueden ver ahí abajo Que se los dice Y Lo vamos Para acá Para acá que se abrió esta puerta Y acá Si chicos Como pueden ver Se cayó un tablón Y acá No hay nada Eso es lo más raro Que siempre pasa para mi Se cae el tablón Y ahí no hay nada Aunque bueno Es un juego Y ahora tenemos que encontrar Todas estas cosas Que lo vamos a hacer rápido Porque yo ya recuerdo todo Y miren Quien está acá Chicos Esto es medio de terror Esto si Y ahora Agarramos esto Listo Ese parece Goofy Pero se llama Joy En realidad Encontramos la llave Que parecía un hueso Pero es una llave Ahora Vamos A buscar El libro La tinta Bueno Muchas cosas Acá estaba el libro Me acuerdo Muchas personas También deben conocer Este juego Y tal vez muchas personas Lo juegan Porque a mi Chicos Siempre me gustó La saga del terror Aunque nunca Haya subido Un juego de terror Acá en el canal Siempre me gustó El terror Siempre me gustó Esos juegos De terror Y todo eso Ayuda No puedo pasar Ahí No puedo pasar Ahí está Ahí no Estoy apretando Las teclas equivocadas Porque claro Es como que Me equivoco mucho Están todas juntas Las teclas Y si estuvieran Todas separadas Sería más lento Porque Tendrías que Primero apretar La W Para avanzar Después apretar Por ejemplo La M Para saltar Y todo eso Por realidad no Se juega con Las teclas clásicas De jugar los juegos La W La E La E Para ver Para ver las cosas Allá No puedo agarrar Listo Ahí está Bueno Ahora si Nos vamos Para allá Para acá Y Por acá Por acá Me acuerdo Me acuerdo que Por este camino Estaba la tinta Que nos falta Que nos falta Otras cosas Otras cosas Otras cosas Más o menos Como es Es que No sé Como se llama Contra la tinta Y nos falta Esa llave Si no me equivoco Es lo único Que nos falta Que estaba Que yo la vi Que estaba por allá No sé si ustedes La vieron Pero cuando Abrimos el cofre De acá De la máquina Mira ese El lavarropas Cuando abrimos El cofre Para ponerle La energía Había Ahí Esto Miren Acá Acá Lo agarramos No lo puedo agarrar A ver ahí Ahí lo agarró No, ok También apreté La tecla equivocada Siempre me equivoco Ahí Me quedé Me quedé Medio raro Ahí Me quedé hablando Con la pared Bueno Ya tenemos Todo Según Ah no Nos falta algo Ah el peluchito El peluchito Nos falta El peluche de Bendy Que está Por acá Me acuerdo Si Pensé que era todo Pero no Nos faltaba El peluchito De Bendy Que está acá A ver Ahí lo ven Ah Por qué Apreto la F Si es la D Ven chicos Esto siempre me pasa En los juegos Lo agarro Y listo Y listo Bueno Ya tenemos todo Nos vamos para Allá Donde teníamos que encontrar Todas las cosas Como pueden ver Lo que estaba acá El tablón Y el Bendy Se fue Se fueron Ya no está Bueno El librito Lo tenemos Esta llave La tenemos Que fue lo primero Que encontramos La tinta ¿No? O no Esta llave Esta llave Que no me acuerdo Como se llama Eso Eso le decía La tinta El disco ¿No? Si creo que El disco Si El disco Y el peluchito Ahora nos tenemos Que ir Para allá Donde encontramos El peluchito O para allá Tenemos que ir Ojalá Chicos Que este juego No le esté dando miedo No me da miedo Pero Ojalá Que no le dé miedo Todo lo de Ay Perdón Mi hermanito Yo siempre le digo Mi hermanito Que estoy haciendo Mi dedo Y me va a ser Nachito No toques nada Yo no toques nada Ni se te ocurra Ya Listo Ojalá que ahora Nos deje Apretar la palanca Porque el otro día Jugué Y se ve que El capítulo 1 Nos jugué Tantas veces Que no me dejó Que no me dejó Apretar la palanca Pero ojalá Que esta vez Si me deje Haciendo la maquina De tinta Si A la palanca De allá Yo no quiero A la palanca De allá Donde encontramos Todas las cositas Y nos vamos Al lugar De lavarropas Listo Dime que esta vez Me deja Apretar la palanca Si Ahí me dejo Ok El otro día No me dejaba O fui yo Que me olvido Mucho de las cosas Y me olvidé Apretar eso O no me dejaba No se Había hecho todo Y no me dejaba Listo Ahora Vamos a Poner las ropas Con tubo Nacho Nacho Ay Nacho No No me hagas tanto ruido Acá está Bendy Hola Bendy Ay ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? L Más shift Acá Chau Me tengo que ir Porque yo no me Me basta No sería Por acá Que yo a veces Me olvido de todo De cómo era todo Ay Acá Corre 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 Salí Corre que me agarra Bendy Oye Ahora me caigo No Me caí A ver permiso Que voy a tirar Bueno ¿Puedo pasar? No No pasará Por acá Ahora Necesitamos Encontrar Necesitamos Encontrar La puerta Bueno Que yo ya sé Donde queda Obvio Porque Este capítulo Me lo pasé Como no sé 500 veces Me gusta mucho Hacerme el capítulo Uno Es divertido Y ahora Tenemos que agarrar Mucho la tinta Porque todo esto Negro Es tinta Tanta tinta Necesitaba Para esos años En serio Necesitaba Se ve que Mucha tinta Un negocio Y acá era Eh Está cerrado Ahora Dejo bien Estaba cerrado Porque creo que Estaba cerrado Porque Porque no habíamos Corrido Toda la tinta Y ahora Lo fue Ahí está Y acá Y acá Sacamos esto Esto no Acá Ahí Y acá Y acá Abrimos la puerta Y acá Lo ponemos Acá Ahí Y bueno Eso fue todo El capítulo Uno Aunque ahora Ya nos va a llevar Al dos Pero bueno Ya Ya está ¿Ves? Acá Capítulo La vieja canción Pero bueno Ya Mejor Este capítulo Ya no Lo dejamos Para otro video No olviden Si Es que Siempre olvido De lo De lo que Tengo que decir No olviden Que Si les gustó Este video Denle like Y suscribanse Por si todavía No están suscritos Y bueno chicos Hasta la próxima Adiós